Hola amiguitos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo tips de cómo crecer en instagram y además también les traigo la votación para mexico del tablet o no de desesperen ahorita eso lo vamos a tratar y para que me extrañen el día de hoy no estoy en cámara estoy en mi monita dibujil ahora sí empecemos con los tips para instagram creo que el tip número uno para crecer en instagram es tener instagram es verdad bueno ya ahora sí en serio estos tips que les voy a dar son tips que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que pese al algoritmo funcionan la mayoría de las veces porque ya saben si ya tienen un tiempo en instagram es que el algoritmo va cambiando cada mes cada dos meses bueno el primer tip que les voy a dar está relacionado con las etiquetas o sea los hashtags yo usualmente he visto publicaciones que dicen que los pongas en el primer comentario o que los pongas en la descripción bueno esto para mí no ha resultado en un gran cambio el de que si lo pones en la descripción como en todo lo en un comentario aparte eso ya es más estético lo que sí me he dado cuenta es que entre menos atures de por ejemplo etiquetas instagram puede que note más tu contenido porque al tener muchas etiquetas a lo mejor instagram no sabe bien dónde posicionar tu dibujo y pues por lo mismo no sabrá dónde posicionar tu publicación o a quienes recomendárselas así que lo óptimo bueno lo que yo he visto que funciona más son etiquetas entre 7 y 12 etiquetas no más no menos si son menos son muy pocas para que instagram puede decir a no sé se trata de dibujo o a esto es un cómic o a esto es una animación o es digital o es tradicional ya con ese número de etiquetas ya ustedes se apoyan un poquito más para decirle a instagram oye sabes que de esto es la publicación que estoy haciendo el siguiente tip es la hora de publicación sí chicos dependiendo mucho de la hora van a tener más o menos reacciones porque es esto hay horas en las que su público está conectado más tiempo o que tienen más interacción en instagram de hecho esto es tan fácil como googlear cuál es la hora más adecuada de subir algo en instagram y también dependerá del país por ejemplo yo subo más o menos entre 9 y 2 de la tarde yo sé que es un horario bastante variado suelo subir más por la mañana porque así abarco mi público tanto latino como la gente que me sigue de españa ustedes tendrán que ver qué tipo de público tienen para saber más o menos a qué horas hacer las publicaciones y que pues sus seguidores y también más gente pueda ver esa publicación porque las publicaciones más nuevas se van para arriba entonces si tú publicas algo a una hora determinada donde hay mucha gente conectada es más probable que instagram lo recomiende y también que esté en búsquedas o compartidas de tu comunidad el siguiente es el artist support bueno yo sé que más de uno me estará viendo por por instagram nada más tal vez no se dedican al dibujo o a la animación o algo al arte bueno en el arte hay estas publicaciones que yo creo que también habrá en otros nichos donde algún artista publica arte support ese tipo de publicaciones son para que tú te promociones a ti mismo o promociones a un artista o alguien que te guste su contenido tanto es bueno comentar cómo hacer este tipo de publicaciones porque si tú comentas puedes llegar a pues más gente que te vea a través de esa publicación y si tú haces la publicación la gente al ver tu dibujo con el que te estás promocionando puede hacer clic en tu perfil y quedarse pues por tu contenido ya después de esta empezamos con las que yo pienso que son las más fuertes la primera más fuerte que yo me he dado cuenta que si te sube bastante la audiencia son los draw this in your style y tal vez muchos no sepan qué es esto bueno yo actualmente estoy haciendo uno para mi instagram por celebrar los 5000 seguidores que es el dibujo que están viendo en pantalla en que consiste hacer un draw this in your style es hacer un dibujo de lo que tú quieras y ponerle esas siglas las siglas de draw this in your style o la palabra las palabras completas y esto significa que ustedes están dando ese dibujo a la comunidad para que ellos lo dibujen en su estilo y pues aquí se abre un poquito el abanico porque también mucha de la comunidad artística usa esto para también atraer más como potenciales clientes como potenciales seguidores porque porque a veces dentro de esta misma dinámica el artista como lo voy a hacer yo dice ok voy a elegir el que más me guste y a esa persona que hizo el dibujo le da de premio un dibujo o algo en especial y bueno viene la que yo he visto que ahora sí por ahora porque se ha puesto de moda hace poco bueno relativamente poco son los tipo giveaways pueden dar un dibujo pueden dar cualquier cosa pero que dentro de los requerimientos es compartir etiquetar en historias y etiquetar a uno o dos amigos en un comentario y para tener más alcance decir que por cada amigo nuevo que etiquetes en un comentario separado vas a tener más oportunidades de ganar y de esta manera la persona a lo mejor la etiqueta y le da curiosidad de ir a ver qué estás sorteando qué estás dando y va a ir a tu perfil y probablemente se tope con cosas que le gusten y pues te va a seguir bueno y como tips extras porque no siempre funcionan son los comentarios inciten a su comunidad a que comente por ejemplo pongan una pregunta acerca del dibujo no sé por ejemplo con el que estoy haciendo les gustó el estilo en el que la hice pongan sí o no o qué otro personaje les gustaría que dibujara o cosas así porque a la vez que la comunidad interactúa con su post puede que instagram lo note y pues lo recomiende a otras personas así también como puede que no porque esa es una función que yo he probado varias veces pero el alcance que tengo con o sin comentarios viene siendo muy parecido así que a mí al 100 no me funciona pero puede que alguno de ustedes sí y bueno pues esos fueron los tips chicos si tienes algún otro tip que crees que pueda ayudar a alguien que esté viendo esto y que se vaya a los comentarios a poner algo ponlo también tú por ahí en comentarios y hablando de comentarios uno ya te suscribiste dos como ya saben los viejos bueno los que ya tienen más tiempo en el canal saludo a tres suscriptores en pues en cada vídeo en este vídeo saludaré a los suscriptores que comentaron en el vídeo pasado a tres recuerden no sólo comenten salúdame comenten también del vídeo para yo saber que son lo que no sólo van ahí va a decir salúdame sino que también vieron el contenido y en esta ocasión los tres saluditos son para luni u el siguiente es para daniela de los ríos y el tercero es para elli avi morales un saludito ya saben que si quieren pues aparecer aquí como aparecieron esos comentarios dejen su comentario ahí abajo también chicos no desesperen ya viene lo que les interesa que les está hirviendo la sangre lo del tabletón y antes de que me pregunten que es cuando van a dar los ganadores vamos a dar unas fechas para las votaciones de méxico y después ya les vamos a dar el ganador puede que en este fin de semana los tres jueces publiquemos los vídeos respectivos de votaciones y ya en cada vídeo de votaciones cada juez dirá el tiempo en el que se publicará el nuevo vídeo bueno ya estamos acabando con este trabajo de sin estar que le di los toques finales en el ipad para ponerle las letras porque aún no no encuentro una tipografía en clip estudio que me gusta aunque podría exportar la que tengo de propio bueno el punto es que quedó así espero que les guste y ya va a estar esta publicación en instagram para cuando vean este vídeo lo voy a estar subiendo casi al mismo tiempo y ahora sí vamos a las votaciones les voy a explicar cómo va a funcionar esto las votaciones solamente son para méxico en mi caso son cinco finalistas el ganador de internacional será por jurado eso lo tenemos que ver nosotros pero se nos está haciendo súper difícil elegir así que tranquilos les voy a presentar los cinco finalistas bueno mis cinco finalistas y en cada imagen de finalista va a haber un número en ese número voy a dejar un comentario fijado donde van a estar en los comentarios de ese comentario cada número y el que tenga mayor número de likes ese será el que pues gane en mi caso voy a cerrar esas votaciones el día 3 de junio a las 8 pm hora méxico central y los resultados tanto de esta votación como ya el ganador por jurado de internacional se darán en mi caso el 6 de junio y ahora sí les dejo para que vean y decidan por quién van a votar recuerden en el comentario fijado habrá varios comentarios con números solamente voten por el número que más les guste ahora sí los quiero mucho bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!